Mi nombre era Sandra. Estaba recién casada y muy ilusionada con mi primer embarazo. Un día comencé a sangrar. Tenía un embarazo utópico y ya se había roto. No me atendieron con urgencia. Tuve tres paros cardíacos. Yo quería vivir. La primera vez que yo tengo dolores fuertes en mi vientre fue cuando yo decidí ir a la emergencia del hospital en donde yo estaba asegurada. No me dijeron nada más que posiblemente tenía una amenaza de aborto espontáneo. Pasé así ocho días. Volví a asistir a emergencia y hasta en ese momento me hacen un ultrasonido. Es cuando se dan cuenta que el embrión estaba alojado en mi ovario izquierdo. Leslie tenía un embarazo ectópico. En estos casos, el embrión no crece en el útero, sino en las trompas de falopio o en un ovario. En cualquier momento podía estallar y poner fin a su vida. El dolor físico con cada minuto iba siendo tan inmenso que hubo un momento en que recuerdo que solicité que al menos se me diera algo para evitar el dolor porque yo sentía que ya no tenía por qué seguir pasando esa tortura física si podía ser atendida. Como madre yo me sentía desesperada, angustiada de salir en carrera, de hacer algo para yo salir de esa desesperación de ella. Porque ella podía morir ahí en la cama en el instante de que no estaba ahí nadie, ni una enfermera ni un médico. Ella es Ligia Altamirano, ginecóloga experta en el tema. Explica que la situación de Leslie fue una complicación obstétrica directa y solo existe una solución. Que tiene que ver con el concepto propio de salud, que no es solamente la falta de una enfermedad, sino que tiene que ser el más completo y absoluto bienestar físico, emocional, psicológico y social. Entonces cuando se habla de interrupción del embarazo por causa de salud, como son los abortos, los ectópicos, las molas, esas no hay forma de resolverlas si los embarazos no se interrumpen. De 60 países del mundo, solo 5 prohíben la interrupción de embarazo en cualquier circunstancia. Desde el año 2006, el estado de Nicaragua penaliza la interrupción del embarazo aunque la vida de la mujer esté en riesgo. Y la respuesta fue de que teníamos que esperar a que el embrión dejara de latir, porque ese era el signo de que ya no tenía vida y que entonces hasta en ese momento sí podían proceder a atenderme. Porque haciéndolo de esa manera no iban a ir en contra de lo que establecía la ley. Yo ya era mamá de un niño de 9 años. Yo ya empiezo a sufrir emocionalmente. Empiezo a pensar qué va a hacer de mi hijo. Qué va a hacer de mi hijo sin mamá, que dependía de mi protección, de mi cuido, de mi amor y de mí económicamente. Después de más de 20 horas de tortura física y emocional, Leslie sigue viva y comienza a convulsionar. Pero una doctora decidió intervenir. Ya cuando era de noche hubo un cambio de turno, llegó una doctora diferente y recuerdo que esa médica entró, me vio y dijo, no hay que hacer sufrir más a esta mujer. Ese es un embarazo inviable y hay que atenderla ya. Y esa fue la mujer valiente que definitivamente salvó mi vida. Cuando Leslie entró al quirófano para ser operada, su ovario izquierdo justo había estallado. El embrión, como era de esperarse, ya no tenía vida. Pero ella logró sobrevivir. Logré salir viva de esta experiencia. Yo me di cuenta que no podía quedarme en silencio y que mi voz y mis acciones sirvan para que ninguna otra mujer en este país tenga que pasar por lo que yo pasé.